Luigi Meli, felicitaciones, ganador de la primera serie de la clase 2, realmente viene siendo un fin de semana muy contundente para vos, tanto en clasificación y ahora en la serie, victoria. Sí, la verdad que muy contento, un fin de semana increíble, ganamos todo hasta ahora, así que muy contento por cómo estamos funcionando. Un auto que anda muy bien, el equipo trabajó mucho, así que todo esto para Dios. ¿Cuál fue la clave de esta serie? ¿Dónde pasó lo más importante de la batería? Creo que fue en la largada, sabía que largaba mi compañero de equipo atrás y me dijo que doble tranquilo, así que eso hicimos. Pudimos hacer una diferencia y además fui toda la vuelta a fondo para poder hacer la serie más rápida. ¿Cuál fue la parte más contundente que tiene el auto o el sector que tiene más contundente este Corsa aquí en Paraná? No, creo que el auto funciona muy bien en todo el circuito, tiene un ritmo muy bueno, así que me permite ir todas las vueltas muy tranquilo, hacer todas las vueltas iguales, así que creo que ese es el secreto del auto. Pensando en lo que va a hacer mañana, se mira el ritmo, la exigencia también, un poco las chances que uno tiene de tal vez que ocurra el milagro para ser campeón. Sí, se va a controlar todo, que no se caiga nada, para tratar de hacer una buena final, sabemos que va a estar peleada, pero bueno, sabemos que tenemos un buen auto para ir en busca del 1. ¿En busca de ese 1 también un poco siguen vivas las chances de intentar ser campeón? Sí, siguen vivas, pero la vemos muy difícil, ya como te dije no depende solo de mí, depende de que Renzo y Lucas se queden, lo veo muy difícil, pero bueno, las chances siempre están, así que vamos a pelear por eso. Luigi, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Paraná. Bueno, muchísimas gracias.